Por ejemplo, cubanos o puertorriqueños, incluso creo que hay costarricenses, que plantean el retorno a España. Cierto. ¿No es cierto? Hay un movimiento en Cuba muy importante. En Puerto Rico, un movimiento muy fuerte, sí. También hay en Cuba, Puerto Rico, Costa Rica, también hay algo en Dominicana y algo en Ecuador, diciéndole, bueno, al final, ¿cuál fue nuestro negocio de la independencia? La independencia fue un negocio de los británicos que desde 1711 se proponía la destrucción del Imperio Español. Cierto. Es decir, porque hay que tener en cuenta también una característica muy particular para también acabar con la leyenda negra. El Imperio Español, que en realidad nunca fue un imperio estricto senso, porque no era una imposición de caprichos, no era horizontal, era de norte a sur, por lo tanto se tenía que ir adaptando a las flores y a la fauna local que iba encontrando. Entonces, no daba por un imperio de niños caprichosos como era el Imperio Inglés, donde entraban en una tierra, arrasaban y no dejaban un indio vivo. Aquí fue al revés. En el siglo XV y XVI vinieron no más de 150.000 españoles, y con ellos se civilizó a más de 10 millones de indios, que sobrevivieron a los sacrificios humanos gracias a España. Y las leyes de Indias son un legado muy importante, que fue un respeto muy grande de todas nuestras características, porque en realidad España traía sus instituciones, las volcaba acá, entonces no había instituciones de imposición. Era trasladar su cultura, sus cabildos, sus congresos, sus sistemas. Entonces se crearon los propios reinos. Mirá, Armando, hay una recopilación muy interesante del derecho a Indias del 1700 y pico, hecho por un potoseño, lo que sería hoy la actual Bolivia, que en aquel momento pertenecía al Virreinato del Perú, y luego pasó a participar del Virreinato del Río de la Plata. Y él hablaba de, mi patria, el reino argentino. ¿Por qué éramos reinos? Éramos reinos de ultramar. Y todos estos reinos reconocían como un rey común al rey de España. Por eso, fíjate, cuando hay un cambio de dinastía de los austrias a los borbones, y Felipe V es coronado rey de España, también los peruanos insisten y lo coronan XXII emperador del Perú, teniendo en cuenta la genealogía de los emperadores incas. Entonces España lo que hizo fue traernos todo ese impulso, ese coraje propio del pueblo español, esa capacidad que José María Pemán decía en un poema que cuando Dios necesita una hazaña y sus ángeles miran a España. Oye, ¿y cómo se valora desde la perspectiva tuya en Argentina el que mientras hay pueblos hispanoamericanos que desean el retorno a la madre patria? Hemos hablado del caso de Puerto Rico, un movimiento también hispanista muy fuerte en Cuba, en Argentina y demás. Hayan españoles aquí en territorio peninsular que quieren dejar de serlo. Patricio. Bueno, mira, Armando, yo quisiera, a ver, vamos a ver, ¿cuántos son esos separatistas? Cataluña, me dijeron que tiene 7 millones de habitantes. Sí, 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 de 6 a 7, sí. Bueno, de esos quisiera saber cuántos son separatistas. Y de esos separatistas quisiera saber cuántos son genuinamente españoles. Porque un señor que es un musulmán que recién llegó a Cataluña, no me puede decir que es un catalán. Entonces ese hombre que yo lo vi en alguna manifestación... No, no, según el alocado gobierno autonómico catalán, el Mohamed que lleva 6 meses en Cataluña está en catalán como el señor que lleva toda la vida de Pallés en San Sadurní de Noyana. Bueno, ahí habría que... Ese señor, ese político un poco alocado, tendría que tener muy claro que si uno pone una gata a parir en la cucha de un perro, en una perrera, no va a tener perritos, va a tener gatitos. Entonces esos señores musulmanes que recién llegaron y que me merecen todo el respeto como seres humanos, pero no son españoles ni catalanes. Responden a su cultura, responden a su tradición, que es el Islam. Y los pueblos, Armando, antes de estados y antes de naciones, son tradiciones. Entonces cuando un pueblo pierde su tradición, fenece. Ojo, esto le ha pasado incluso al tradicional enemigo de España y de nosotros, que es Inglaterra. Inglaterra perdió su tradición, toda esa tradición artúrica que era muy parecida a la nuestra. Pero fíjate que... El inglés católico, anterior a Enrique VIII, muy parecido a nosotros. Oye, fíjate, Patricio, qué anacronismo más grande que el futuro, el futuro de esta nación, esté en manos, no de los residentes españoles, de los compatriotas españoles, sino esté en manos del Mohamed, que a lo mejor lleva seis meses en Cataluña y demás. Bueno, ahí yo veo... Como decís en argentino, una cosa de locos. Armando, a los secesionistas yo quise saber cuántos son y después me parece que entran en un hotel. O acá les podemos dar un barrio, el Gran Buenos Aires, creo que entran todos. Oye, no... Lo que pasa es que a mí lo que me da la impresión, Armando, es que la prensa está en esas manos. Entonces, si uno pone toda la prensa a decir que la tierra es plana, y la gente va a empezar a pinchar los globos terráqueos porque va a creer que lo que dicen... Bueno, perdona, el tema de la prensa en Cataluña, mi amigo David, que lo tengo aquí, que es tertuliano en el programa, te va a explicar por qué se ha desembocado a esto, a que los catalanes se crean eso, de que la tierra es plana, porque insistentemente la prensa catalana así se le indica. Explícale, David, por qué hemos llegado a esta situación con los medios informativos. Están todos manejados por la publicidad de las instituciones. Entonces, en el momento que no apoyas la institución... Te cortan el grifo. ...la institución retira los presupuestos de publicidad de ese medio. Y ese dinero, Patricio, procede del gobierno autonómico catalán, no procede del gobierno central. O sea, la supervivencia económica de los medios informativos depende de la benignidad o de la no benignidad del gobierno autonómico catalán. De ahí que los mensajes tengan que moldearse en base a lo que le interesa al gobierno a los nacionalistas catalanes. En Cataluña, en Vascongado, ocurre otro tanto de lo mismo con los nacionalistas vascos y demás. Ahora, Armando, mirá, yo he tenido oportunidad de conversar con catalanes. De hecho, quiero mandarle un gran abrazo a Jaume y a Brenda, de Cataluña, con los cuales hemos intercambiado muchísima información histórica. Incluso me he enterado de algunos detalles ocultos de la historia argentina, gracias a ellos. Y son profundamente españoles. Hay muchos, sí. Entonces, creo que... A ver, yo le diría a cada ciudadano de la península ibérica que piense a quién le conviene este separatismo. Entonces, cuando se ponga a pensar eso y vea y tome conciencia de que tanto España como Argentina somos naciones que todavía estamos ocupadas, incluso territorialmente. A ver, el español medio tiene que tenerlo claro que tiene la bota británica en el Peñón de Gibraltar. Sí. Como el argentino medio tiene claro que tiene la bota británica en las Islas Malvinas. Y entonces, que quede claro también a todo español que los argentinos fuimos a pelear la guerra de Malvinas y llevamos el coraje cierto de muchas comunidades, ¿no es cierto? Porque hubo hasta oficiales argentinos que no eran de origen español. Pero ese coraje es algo heredado de ustedes. Y las Islas Malvinas las hemos heredado de España y es un regalo de España desde el Tratado de Tordesillas. Y tuvimos una primera guerra de Malvinas en 1770, donde los argentinos luchamos con los españoles, todos nos sentíamos españoles, y vencimos a los ingleses. Y los hemos vencido numerosas veces. Entonces, que les quede claro, ser más chico no es negocio. Lo que es negocio es ser más grande. Fíjense cómo Rusia está tratando de recuperar, siendo un país gigantesco, el más grande del mundo, se esforzó y recuperó la península de Crimea. Y nosotros acá, muchas veces hablamos con amigos uruguayos, y estamos totalmente de acuerdo, que debíamos ser un solo país, no dos. Porque no tiene sentido, porque somos iguales. Entonces, vos tomás la guía de teléfono de Montevideo de Buenos Aires, somos un montón de primos, de un lado y del otro. Impresionante. Entonces, los españoles tienen que tener claro que tienen que defender su unidad. Bajo ningún aspecto se tiene que dejar de llenar la cabeza por ningún tipo de separatismo. Por eso yo puse en esa nota, Armando, que uno de nuestros héroes máximos en la guerra de Malvinas, el diente Esteves, que fue herido, pierde un ojo y siguió peleando. Fue herido en el brazo y siguió peleando, y peleó hasta morir. Cuando le escribió a su padre una carta de las Islas Malvinas, agradeciéndole todo lo que le enseñó, le dice, Papá, gracias por hacerme católico de sangre española. Qué barbaridad. Entonces, yo soy muy argentino, amo profundamente a la Argentina, pero la amo porque tenemos una identidad, y esa identidad es un regalo gigantesco que hizo España, porque España ha sido madre de naciones. Entonces, esa grandeza, no puede ser que los españoles de hoy se dejen llevar por los medios de comunicación y actúen como tilingos. A ver, son hijos de Carlos V, el empleador más grande de la historia, son hijos de Felipe II, son hijos de una... Y somos, ustedes y nosotros, somos compatriotas por Isabel la Católica. La primera nacionalidad mía como argentino y de todos los americanos que yo comparto con un cubano, con un puertorriqueño, con un mexicano, con un californiano incluso, es la condición de castellanos. Entonces, a ver, hay que entender que antes de 1810, un habitante de Caracas visitaba Buenos Aires, y no era un extranjero, era un forastero, como mucho, y un vecino de Montevideo visitaba Santiago de Chile, y tampoco era un extranjero, era un forastero. Pero si ese caraqueño, el Montevideo, el Montevideano, un porteño y un santiagüino de Chile, visitábamos Cádiz o Málaga, tampoco éramos extranjeros, éramos apenas forasteros. Entonces, esa grandeza gigantesca, gigantesca, cuando uno ve lo que era la monarquía hispánica que llegaba hasta el estado de Alabama, esa es la que tenemos que darnos cuenta, que de alguna manera tenemos que aprovechar esa unidad cultural para recuperarla. No puede ser que hoy, en Estados Unidos, el estado de Alabama y el estado de la Florida, tienen como bandera el estado a la zapa de Borgoña, y estemos acá algunos reprochando en España culpas inexistentes, o españoles mismos, autoflagelándose por culpas que no tienen. Ya. Impresionante, exaltación de amor a España, impresionante, procedente, que tiene más mérito de un hermano argentino, impresionante, apología de la importancia de lo español, tan devaluada aquí, desgraciadamente, en territorio peninsular, y que tenga que venir un argentino, un hispanista tan prestigioso como Patricio López, a decirnos, ¿saben ustedes el patrimonio, lo que tenemos, lo que compartimos? ¿saben ustedes lo que han creado, lo que han dado al mundo, la luz que han irradiado al resto del mundo? Es impresionante, que esto no lo tenga que decir precisamente un hermano, desde la República de Argentina. Gracias. 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 Gracias.